Hace rato que te estoy vaqueando a tu sistema, yo le estoy llegando en el bloque, tú estás controlando y tiene la tema roncando. Hace rato que te estoy vaqueando a tu sistema, yo le estoy llegando en el bloque, tú estás controlando y tiene la tema roncando. La tienes Fernande en el aro, la tienes Fernande en el aro, la tienes Fernande en el aro, abusadora, bájale algo. La tienes Fernande en el aro, la tienes Fernande en el aro, oye, negra, bájale algo. Dame un poco de lo que te sobra, pa' poner los tigueres en zozobra. En el bloque tú eres la que controla, cuando la demás ven ese cuerpo es Coca-Cola. Dame un poco de lo que te sobra, pa' poner los tigueres en zozobra. En el bloque tú eres la que controla, cuando la demás ven ese cuerpo es Coca-Cola. En la disco tú eres la que está, mira como todo el mundo mira pa' acá. Velitas que vienen y velitas que van, botellas de brandy, botellas de champán. Diablo mami tú te coronas, todas tus amigas las tienes becas. Y a la farisea las tienes pa' acá, con los ojos largos y la boca abiertas. Ella tan clara que tú eres su mamá, donde tú llegas la dejas frisar. Y se le cae la nota cuando tú frenas, cuando tú frenas. Hace rato que te estoy vaqueando a tu sistema. Yo le estoy llegando en el bloque, tú estás controlando y tienes la demás roncando. Hace rato que te estoy vaqueando a tu sistema. Yo le estoy llegando en el bloque, tú estás controlando y tienes la demás roncando. La tienes frenando en el aro, la tienes frenando en el aro. La tienes frenando en el aro, abusadora, bájale alma. La tienes frenando en el aro, la tienes frenando en el aro. La tienes frenando en el aro, oye negra, bájale alma. Dame un poco de lo que te sobra, pa' poner los tigueres en zozobra. En el bloque tú eres la que controla, cuando la demás ve en ese cuerpo es Coca-Cola. Dame un poco de lo que te sobra, pa' poner los tigueres en zozobra. En el bloque tú eres la que controla, cuando la demás ve en ese cuerpo es Coca-Cola. ¡Ja! El padrote mentao de Santo Domingo, con asiento en el Cibao. Pedro Náez en la volanta, Chile, La Chulanga, 8816, Náez Studio, Abusalora. Gracias por ver el video.